Bueno, mañana a las 9 y media empezamos a concentrar en España y Rodríguez. La convocatoria que hacemos de la CETEP es una marcha por el trabajo. Digo, se convoca desde la CETEP, pero invitamos a otros vectores también a formar parte de esta movilización. Que, bueno, nosotros la pensamos principalmente de cómo los trabajadores de la economía popular, que somos trabajadores, queremos, o sea, mostrarnos, visibilizarnos, y vamos a decir, bueno, somos unos cuantos que formamos parte de este universo, algunos que estamos organizados y otros que no, y vamos a estar presentando un proyecto de ordenanza que tiene que ver principalmente con toda esta parte de los trabajadores de la economía popular, que ya vienen trabajando con algunos programas del Estado Nacional, que son Argentina Trabaja, Salero Social Complementario, Construir Empleo. Nosotros principalmente lo que planteamos es que el municipio, digamos, también tiene una responsabilidad para con todo este sector de la sociedad tandilense, que no se puede desligar la responsabilidad hacia el Estado Nacional, sino también que puede tomar iniciativas para mejorar las condiciones de estos trabajadores, digo, los derechos como trabajadores. Y en este sentido poder avanzar de que esos programas o tan conocidos planes realmente puedan ser un piso para generar un trabajo, digamos, con todo lo que implica un trabajo, que implica, digamos, un salario, que esto es un piso, digamos, es una parte del salario, por eso Salario Social Complementario complementa. Y en algunos casos, digamos, digo, por ejemplo, la experiencia con la rama de cartoneros, tiene que ver con, bueno, un trabajo que ya hacen, poder ayudar a que eso esté mejor organizado y que realmente, no sé, tener ropa de trabajo, hacerlo en condiciones de seguridad. Y después, otro sector, que ya venimos transitando algunas experiencias, como CETEP, digo, bueno, las cooperativas, varias se están conformando, en la cual el Estado Municipal ha tomado cartas. Por ejemplo, bueno, con los compañeros de Levita, digamos, que han hecho la experiencia en COPEBA, con compras del municipio, ¿no? El municipio le compra bolsa, entonces, las compañeras que forman parte de la cooperativa, digamos, tienen realmente un trabajo, digamos, no es un plan, es un trabajo. La cooperativa de Arroyo, que tiene que ver más con la obra pública y con... Entonces, bueno, nosotros vamos a estar presentando un proyecto de ordenanza que apunte principalmente a esas, algunas ciertas medidas que el municipio puede tomar para que ese piso que nosotros ya tenemos por políticas del Gobierno Nacional, sea realmente un trabajo, digamos, una cualificación de ese trabajo que los trabajadores de la economía popular ya están haciendo, digamos, ¿no? Chachi, ¿involucra en parte la movilización de mañana, esta movilización en contra de la reforma previsional y laboral? Sí, o sea, nosotros, en realidad, la CETEP a nivel nacional hoy está movilizando en contra de estas medidas que está tomando el Gobierno Nacional, que creemos que son totalmente contrarias a los intereses de las clases populares y también de la clase media, digamos. Son medidas que impactan más allá de tal vez lo que es nuestro sector específico. Pero eso, y nosotros dijimos, bueno, como en realidad nosotros estamos también tratando de llevar una jornada de lucha a nivel local que tiene que ver más con la intervención del Estado Municipal, se enmarca dentro de estas medidas que se están tomando a nivel nacional, digo, de este plan de lucha que se está llevando como CETEP a nivel nacional. Chachi, recordanos entonces mañana el lugar y el horario donde comienza esa marcha. Es Rodríguez y España a las 9 y media de la mañana. Así que nada, convocamos hacia el municipio. Convocamos a apoyarnos, digamos, a este sector de los trabajadores que está totalmente invisibilizado, pero que somos parte, que somos una gran parte, digamos, de la población del país y de la ciudad. Así que nada, convocamos a acompañarnos en esta movilización mañana. Gracias. 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 Gracias.